La cena muy especial es la que van a tener en el hospital de clínicas donde están preparando 400 platos que van a compartir los pacientes, los familiares de los pacientes y todo ese personal fantástico de médicos, de enfermeras que están allí trabajando. Freddy nos va a contar más sobre esto. Freddy. Asimismo, Luis, un manjar es lo que están preparando para esta noche, pollo relleno y también un cerdo, un lomo de cerdo agridulce, acompañado con unas ensaladas y también un rico postre. Es el menú que están en estos momentos elaborando todavía allí en la cocina del hospital de clínicas donde esta noche son más de 420 platos los que ellos van a preparar para tanto pacientes y personal de blanco, llámese licenciados y médicos que van a estar de guardia. No van a dejar pasar la noche vieja, por decirlo de una manera, y recibir al año nuevo sin llevar al estómago algo delicioso, nos decía el jefe de cocina del hospital de clínicas. Y compartamos la nota que obteníamos con él. Hoy estamos emocionados, estamos preparando lo que es la cena de año nuevo para los funcionarios, médicos y asistentes que quedan de guardia acá en el hospital. Vamos a estar preparando lo que es pechuga rellena, lomo de cerdo agridulce, lengua a la vinagreta, lo que es sopa paraguaya, ensalada y va a amenizar con un rico postre de vainilla y chocolate. Ahora, Carlos, una tarea encomiable de ustedes también que todos los días, al igual que los médicos, están al servicio del paciente y los funcionarios, ¿no? Así mismo, es acá en el hospital. Como siempre digo, acá la cocina es el corazón del hospital. Acá, de lo que sale la comida para pacientes y funcionarios, se demuestra el tema de lo que es el bienestar que va a tener ya con, no sea con solo sus medicamentos. Si tiene buena alimentación, menos medicamentos van a consumir los pacientes y los funcionarios, al tener una buena alimentación, van a rendir en el tema de su trabajo.